Cuba Información Yo no empecé a ser revolucionario cuando fui a África que tuve el gran honor de ir con el comandante Ernesto Guevara a África que eso no lo olvidaré jamás pero yo no empecé a ser revolucionario ahí Bueno, yo venía intentando desde que tenía 15 años de lucha en las calles, presos ya cuando nosotros vamos a África en el 65 ya había pasado la lucha contra bandidos yo era jefe de la lucha contra bandidos en el Escambray había pasado Girón y yo fui combatiente y herido en Playa Girón había pasado la crisis de octubre y yo estuve en la crisis de octubre además tenía que estar por la edad que tengo como te decía ahorita si no estoy en ese momento que iba a ser yo Usted está joven todavía Yo me siento joven de espíritu de espíritu, no tan perfecto Bueno, fue la revolución inmediatamente vinieron los ataques contra la revolución vino la propaganda del enemigo contra la revolución y vino la solidaridad a favor de la revolución Yo considero que el ICAC y las organizaciones de amigos como la de ustedes hicieron un gran esfuerzo y son parte integral del proceso revolucionario nuestro y son parte de lo que ha hecho posible que la revolución a más de 50 años se mantenga cercada, bloqueada, pero se mantenga con la valentía, la habilidad que tiene la revolución y que seguirá estando Para mí tienen un gran valor los movimientos de solidaridad Ustedes ya dicen que tienen 25 años luchando dentro del monstruo aunque no sea el monstruo directo, pero ese es monstruo también porque ahí se ligan todo lo que son enemigos de Cuba ahí se ligan todo lo que quieren desprestigiar a Cuba ahí se ligan los que hablan mal de Cuba, los que no se acuerdan y hay veces que algunos, posiblemente este video lo vean algunos que ya peinan cama que tienen mi edad, más o menos, posiblemente vean algunos que son negros que será olvidado, que antes no podían entrar, los clubes negros no podían entrar será olvidado que estaban sin zapatos, que tenían que limpiar botas que los maltrataban, que cuando tú caías preso en un cuartel porque algunos fueron y tuvieron una etapa de lucha lo primero que decían, oye, negro revolucionario, no, los negros son ladrones y gallinas era la primera ofensa que te decían y es posible que algunos de ustedes todavía ahora hablando más de la revolución y no se recuerdan que en Cuba había lugares para los blancos y lugares para los negros en Cuba estaban divididos los parques que los blancos iban por un lado y los negros iban por otro lado, fuera del parque no se acuerdan los villaclareños que eso existía en Santa Clara no se acuerdan la gente de cruces que eso existía en cruces no se acuerdan muchos lugares más en otras provincias que esa división racial existía no se acuerdan que había tres sociedades en Cuba la de los blancos, blancos, los males la sociedad de los negros la sociedad de los mestizos y entonces había una cuarta sociedad que era la sociedad élite que era la grande sociedad de aquella donde iban las personas que tenían dinero eso no se acuerdan de eso hay veces que será olvidado y no le dicen a la juventud, entonces lo protestan todos y entonces se para un tío, me meto un discurso y pide la libertad cuando no tenía libertad una de las cuestiones principales que sufrimos nosotros en la etapa del capitalismo era esto por ser negro tenía que ser digno por eso decimos y yo creo que han pasado los años pero hay veces que se puede volver a decir otra vez que tú no puedes ser el contrarreucionado tú por ser negro tienes que tener dignidad por haber nacido en Cuba negro y saber lo que fue el negro o por haber estado en Estados Unidos ahora y saber los maltratos y el asesinato que sufren los negros en Estados Unidos o estar en Sudáfrica y saber lo que sufren los negros en Sudáfrica y en otros países tú por ser negro debías tener la vergüenza de callarte por lo menos la boca si naciste en la etapa nuestra si eres joven no es culpa tuya es culpa de tus padres es culpa de tu pueblo y es culpa tuya que no está la tarea de escribir de leer de estudiar de discutir esto hay que decirlo porque hay propaganda contra nosotros quieren dividirnos porque también hay una cosa muy cierta había división contra los negros pero había división contra los blancos pobres los blancos pobres no podían ir donde estaban los blancos ricos eso también tienen que acordarse los blancos pobres que pasaron misera pasaron hambre y porque eran amigos de los negros porque estábamos en el mismo nivel porque estábamos en la misma clase aunque uno tuviera la pigmentación de un color y de otro éramos los mismos sufríamos los mismos resultados y no se acuerdan también que cuando un negro o una blanca se querían se enamoraban no podían estar porque los padres se lo impedían o porque la sociedad se lo impedía mira esta negra con un blanco o mira este blanco con una negra esa es la verdad de Cuba y lo saben algunos de estos señores que se han ido y ahora quieren decirle la patria la libertad la democracia democracia de qué democracia de qué ah cuando iban a las playas el náutico estaba cerrado nada más que entraban los blancos por eso el náutico tiene una sola entrada por eso la mayoría de las playas aquí no podían ir hasta que se convirtieron en círculo social por la revolución que se unieron a blanco y negro que se acuerden los compañeros si hay algún cruzense por allí de aquel país aquel pueblo de cruce un pueblo heroico valiente un pueblo que tiene como símbolo a Melba Hernández que se acuerden la división que había en el parque de cruces donde había una soga de dividir a los blancos de los negros que se acuerden algunos de esos si todavía existen o si no se lo han dicho a sus hijos creo que eso hay que decirlo creo que nosotros no tenemos nada que perder con decirlo ahora si no quieren oír no quieren hacerse que no lo saben pero hay que decirle la verdad yo me incorporo ya clandestina me voy paso a la clandestinidad en octubre del año 1957 hicimos una serie de sabotajes contra la zafra azucarera quemamos caña tiramos volantes un día inventamos una bandera el 26 de julio para que los policías no la cogieran pusimos varias trampas le podemos decir como en jaula hasta que logramos coger una aura tiñosa eso es ensagüe histórico amarramos la bandera la pata de la aura tiñosa que es la bandera el 26 de julio y la soltamos y los guardias cuando vienen a que animar con la bandera empezaron a caer la tiro pero tiraban tan mal que no se donde paró y la vez se iban es una de las cosas con la bandera el 26 de julio por todo el pueblo y la gente los guardia atrás buscando la aura tiñosa y otra serie de acción hay que que trajo como resultado que unos compañeros nuestros que pertenecían a la célula que yo dirigía cayeron presos torturados y ahí no era un muchacho vivo debido todavía muy revolucionario pero bueno lo torturaron un muchacho joven habló fue el ejército a buscarme hay otro amigo nuestro que se entere y va a irme a la casa donde yo vivía con mi mamá un lugar que se llama Luz Caballero frente al malecón al río en un cuartico un cuarto un dos por dos una ciudadela vivíamos nosotros yo había nacido en una casa de piso de tierra de guano en pueblo nuevo había nacido ahí salí yo pero bueno en ese momento yo vivía allí en ese lugar y llega el muchacho y me avisa y dice oye vete que cogieron a fulano preso y cogieron después que cogieron a fulano me reservo el nombre por el compañero esto cogieron otro más eso quiere decir que están que están que está hablando pues la otra salió cogieron otro más porque no era de la gente más popular como en el caso mío personal era un dirigente abierto público contra batista ahí dando discurso en la calle pero aquel otro uno de los que cogen era miembro hacer lo nuestro el 26 de julio pero no era conocido tenía que ser alguien que supiera que él estaba naciendo y lo sabía este muchacho que cogen primero entonces yo entro y le digo oye me voy que viene el ejército a buscarme cogí una bicicleta porque todo el mundo no tiene bicicleta la cogí de alguien allí y me fui para un barrio que se llama Pueblo Nuevo donde yo había nacido es la historia del elefante que regresa donde nació según la fábula entonces arrancamos para allá la vida llorando el lío pero estaba acostumbrada pobrecita esa desgracia entonces fuimos para Pueblo Nuevo llego a la casa y mi tía mi tía Agustina se llamaba mi tía me dice Emilito cuando tuve Emilito me decían en mi casa me dicen todavía los amigos míos míos por ahí esto que te pasó otra vez me metió en el lío me metió una descarga la vida del carajo yo no los policías me andan buscando entonces me siento la casa de mi tía era un solar crecimos nosotros había dos casas una casa de techo de zinc que era donde había mi tía en el mismo solar y una casa de guano que era la casa de mi papá donde había nacido entonces me siento ahí y hay una cerca de cardón piña entonces veo entrar dos jipes que vienen de la parte izquierda que era cuando no se podía entrar hacia la casa me percató viene a buscarme después no había más que buscar pero además dentro del medio de dos de los guardias que vienen en primer jipe viene el muchacho que había escogido preso por supuesto que yo lo conozco trabaja conmigo ya sabía que veníamos a buscar para ir salí me escapé ven que va dos o tres cerca y llegué a casa de un primo mío que ha fallecido actualmente que había sido concejal del gobierno de Batistán era batistiano pero batistiano esos negros buenos que lo que le cogía el dinero y ayudaba a todo el barrio yo recuerdo no tuvo ningún problema político nadie lo acusó nunca de nada porque ayudaba a todo el mundo pero tenía eso tenía esa posibilidad me meto en la casa que el hijo de él también estaba vivo uno de los hijos era de movimiento llego ahí y me quedo me escondo ahí en la calle de casa esperando que ya sabía que me tenía que ir no había solución ya no podía regresar ya tenía que ir para la clandestinidad no tenía otra solución y entonces le mando a avisar a la compañera del movimiento que yo estaba en tal lugar de ahí me sacan por la noche a un barrio que se llama Cocosolo de cerca vamos caminando de noche a oscuro y me meto en casa de un primo mío el hijo de este de este primo mayor mío que este muchacho si no estaba conocido como revolucionario era el hijo de él además el hijo del concejal de Batista voy para ir para la casa aquella una casita chiquitica cayendo anita que firmas unos años la conoce fuimos hasta la casita que existe todavía en una ciudad de las varias casas juntas de una al otro vamos allí me dejen ahí en eso y viene la empiezan pasó dos días allí la casa de chiquitica casi no había comida la miseria que pasaban todos los pobres blancos y negros y si eran negros pasaban un poquito más de miseria que algunos negros los que están al servicio del imperialismo y los mercenarios que antes era una joya de oro era una tacita de oro para los miserables para los vendidos pero la mayoría de la gente vivían mal no solamente los negros los blancos pobres también y las mujeres todos eran maltratados pero bueno llego allí y estoy escondido y el movimiento 26 de julio hace una estrategia para sacarme de la casa llega de pronto mi primo el dueño de la casa que estaba su esposa allí que no fue ni a trabajar la pobre que no tenía trabajo pero iba por ahí a limpiarla en la casa a lavar y eso en la casa y le dice en alta voz porque una casa pega a la otra que se oye todo se oye te voy a traer un juego de sal y un juego cuarto aquella mujer abrió los ojos también y entonces me dice a mí que no hable estoy callado yo no tenía que hablar si estaba aquí yo voy a hablar esa guapería voy a hablar bien me dice voy a traer un juego cuarto hace cuando y la mujer dice juego cuarto hace para ese señal y ya empezó le siguió la rima había una gente que estaban al lado y es verdad por la tarde se apareció un camión con un juego sale un juego cuarto viene van de una mueblería de los hermanos Arias que coincidía que yo trabajaba en esa mueblería como carpintero urbanista además de toda esta chiveta trabajaba no era trabajaba ahí porque tenía que mantener a mi familia mi papá había muerto ya entonces bueno me tenía que gozar allí y la mujer fue un escándalo yo no lo quiero no sé cuándo y al otro día por la mañana al día por la mañana que tomó en el mediodía viene la gente de la mueblería a llevarse el modelo del juego sana porque el hombre viene otra vez y dice oye como tú no quieres viene me voy a llevar los muertos entonces no te voy a regalar nada además eso me iba dice 20 cosas en dudas para toda la vida etc me meten entonces en el escaparate esa historia del escaparate y me suben al camión me pegan contra la pared del camión contra la pared del camión y ponen el juego de sala delante del camión y así me pasan y sacan de allí que no me llevaron hasta Santa Clara en el escaparate que es lo que ha escrito dicho me vieron no me vieron el camión porque esas personas tenían una mueblería eran amigos de la revolución y había unos y que eran revolucionarios pero tenían un poder la gente no se metía con ellos entonces tenían poder no porque fue tan blanco sino porque además tenían dinero entonces era el camión de área con los muebles eso era normal no se le ocurrió registrar el camión sino no estuviese aquí ahora hablando contigo entonces me llevaron y de ahí me fui para Santa Clara para la clínica de Santa Clara donde se eso estaba creo en la calle Cuba en carretera central de calle Cuba parece también de Santa Clara la clínica y había un grupo de compañeros ahí y ahí conocí al compañero hoy general Armando Ochoa que estaba también escondido ahí y nos conocimos ahí era el movimiento también pero nos conocimos ahí Armandito y yo nos conocimos y ellos vienen para acá para La Habana es bueno dejar claro también que además de ser del movimiento 26 de julio en aquel momento y del grupo esta de acción de acción guitera hay un momento en que yo formo después del 13 de marzo una organización que le llamamos movimiento 13 de marzo que no tuvo nada que ver con el 13 de marzo desde el punto de vista de relaciones de trabajo de clandestinidad como éramos estudiantes se produce el 13 de marzo y creamos un grupo con casi con los mismos compañeros que eran del movimiento 26 de julio de acción de guitera creamos lo que le llamamos movimiento que se le pusieron movimiento 13 de marzo entonces 13 de marzo pero ya cuando yo voy para la sierra voy todavía por el movimiento 26 de julio creo que un mes o dos meses de estar ahí paso para el 13 de marzo porque pasé para el 13 de marzo tenía buenas relaciones hice buenas relaciones con los compañeros como procedía algo de los estudiantes fuimos fuimos una acción de las primeras que nos llevaron parece que va a probarnos ahí nos dio un revólver me acuerdo que era un Col 38 me lo prestó nos llevaron con un revólvito a la acción con los guardias fuimos a la acción parece que nos contamos bien no tuvimos problemas y conocí en esa acción porque en aquel momento en el escambray estaba en la fuerza del 26 de julio y el director veía por el compañero Favre Chomón y Rolando Cubela que después traicionó la revolución pero la responsable de la historia hay que hablar de la historia como era estaba estaba este Castelló el doctor Castelló Jumperto Castelló que también falleció Tony Santiago era el otro jefe de la acción y a mí me toca ir a esa acción que fue al ataque de la planta de San Blas en Cienfuegos le digo en Cienfuegos pero por supuesto está en la carretera en la planta de San Blas a esa acción voy con con Bordón con el grupo de Bordón pero se produjo otra acción un día después y me designan para ir con el grupo de Tony de Tony Santiago el comandante de Tony Santiago vamos a esta acción con Tony Santiago y honestamente me gustó la forma de Tony yo creo que me reclutó me gustó la forma de Tony era muy valiente la gente en cara y dije no yo me quedo aquí con usted y me quedé con Tony Santiago me quedé con el directorio por eso cuando termina la guerra yo soy miembro del directorio revolucionario el 13 de marzo yo digo eso siempre porque la verdad hay que decirla hay gente que no fueron desde el 26 de julio quieren haber sido el 26 de julio pero yo fui de la formadora el 26 de julio pero terminé la guerra con el directorio y si hubiese habido otro grupo el 42 o el 63 hubiese sido igual porque lo nuestro era luchar contra Batista bueno ahí estoy hasta el 1 de enero que triunfó la revolución tenemos un conjunto de acciones combativas hay una que siempre recordamos que fue un ataque que cuando venían los compañeros de la invasión dirigido por el Che y por Camilo el Che pasó realmente una situación muy difícil por el ejército venía persiguiendo llovía casi todos los días los ríos crecidos etcétera estaban destrozados prácticamente se decide por la dirección del 13 del directorio hacer varias acciones para distraer a la fuerza del ejército para que no se concentran todos arriba del Che de la columna del Che que venía y la de Camilo que había seguido hacia la parte norte y por eso se hace una acción del ataque al cuartel a la ciudad de Placeta que fue una acción simultánea un domingo atacar Placeta 13 de octubre precisamente atacar Placeta y atacar Fomento como tú sabes Placeta está en la carretera central ahora no es muy importante la carretera central porque da la vuelta por otro lado por la autopista pero en aquel momento la carretera central era el eje el nervio central de Santa Clara y del país era la carretera central entonces un ataque a esa hora de un domingo que estaban todo el mundo en el parque etcétera eso daba trae como resultado que la gente aunque el gobierno quisiera taparlo no podía taparlo era una acción y se hacen dos grupos un grupo de acción va a Fomento que va directamente a Faur que toma la emisora de Fomento y hace una locución y otro grupo va para Placeta con dos jefes un grupo el jefe central del ataque a Placeta era Rolando fue Cubela pero había un subgrupo que iba para el cuartel dirigido por el compañero Ricardo Barona para lo nuestro y yo voy subordinado a Ricardo Barona esa es la verdad histórica todo lo otro es cuento hay gente a veces que le dice que no lo diga así pero tengo que decir si me lo llevo para allá después o para donde vaya después quien se sabe yo seguí en la Fuerza Armada él no siguió después en la Fuerza Armada un gran compañero y apreciado y todo lo queremos pero era el jefe fue el jefe en aquel momento fue el jefe mío fuimos para el ataque estaba cayendo un gran aguacero en medio de aquel aguacero hay un momento que estaba llegando al cuartel yo no sabía donde estaba el cuartel y Barona que de Placeta tampoco se acordaba de que estaba el cuartel porque como él estaba era clandestino le voy a pasar por el cuartel pero bueno como dice Barona que de Placeta que vaya frente al grupo Barona va frente al grupo más por valiente y por todos los méritos de Baronita van a la vemos un carro que viene y nos alumbra y hace señal pensamos que es un carro civil eso es lo que pensamos todos yo llevaba una carabina italiana una carabina que tiene seis cartuchos pero tú tienes que montar la tirada y volver a montar cuando tú coges la práctica la hace automática casi pero hay que comprarte y más si estás un poquito asustado no te sale la práctica entonces salimos para allá nos tiramos en la carretera en la calle y empezamos a dar el alto a los tipos a la gente no sabemos quién era alto quién viene alto quién va a ir la gente no decía nada ni nosotros decíamos nada ni ellos tampoco ellos seguían con la luz y nos alumbraban nosotros que estamos entre la hierba y la cuneta hasta que a alguien de ellos se le ocurre decir la policía entonces de acá gritamos 13 de marzo y nos entraban a tiro de ambas partes fue una balacera al lado de mí está José Tapia Bandarria un compañero nuestro hermano mío de Zagua de Isabela de Zagua que tiene un atonso atonso tiene otra historia a ver si me acuerdo después te la digo tiene un atonso que era el mejor arma que llevaba el grupo y creo que el baronista llevaba un M1 el viejo canto llevaba un marca U el viejo canto era un cocinero blanco o largo lo jodíamos mucho porque no hacía una comida que no se podía ni comer pero bueno y yo llevaba la carabina y otro más creo que eran dos máquinas entonces van a este mandarle dice vamos a cogerla vamos a cogerlo nos paramos le fui para revertar mandar monta la metraladora y va a barrer el carro no sabemos quiénes son sabemos que son guardes porque ya no están tirando pero se le traba la metraladora en ese momento voy a aclarar eso también para que quede claro se le traba no tira y yo estoy parado al lado de ahí me dan dos tiros ahí me sacan de eso ¿por qué no le tiran la metraladora? ¿por qué Pepe? con una barba grandísima muy guapo pero muy cochino 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 pues cuando en la guerra no se quiera ni bañar nunca para el baño no existía y después de la guerra tampoco no le gustaba entonces no limpiaba el arma y es un arma automática que tú tienes si no se traba no es como el feliz de que tú la haces y entra a la fuerza entonces no le tiran la mitad del pobre después no se déjase dice don tú no tienes culpa si me hubiera matado porque yo sé nadie sabe que todo el mundo está claro que tú no estás pencate para decir una palabra bonita no le tiró porque estaba así atacada aquella dichosa metraladora ahí me hieren y varonita me recoge de ahí del suelo me lleva me montan un caballo todas aquellas cosas que tú sabes le pasan heridos ahí se nos un un muchacho que se llama Maurel que está que después se quedó con el 26 de julio cuando nos levantan de allí vamos saliendo hay un muchacho sale corriendo me voy con ustedes me voy con ustedes chiquitito jovencito nosotros éramos jóvenes y él era más joven nosotros tenemos 20 21 años y él era más joven que nos dice una a aquella tropa aquel muchacho que después siguió medio arrebatado pero buen buen revolucionario entonces me llevan para el campamento ahí me curan y estoy esperando en el campamento ¿por qué traigo esta coalición? porque ese es el momento en que yo conozco al Che estando de eso dos días después tres días después llega el Che ya al Escambray al campamento de Dos Arroyos que es donde va el Che cuando llega al Escambray va para el campamento de Arroyos que era el campamento base del directorio 13 de marzo allí se reúnen hay varias fotos nos llevan porque yo podía caminar me tienen una foto y me aparece con alguna foto de eso también pero regreso por el campamento en una marca y como por el mediodía algo así se aparece el Che personalmente con dos o tres compañeros más en la parte del campamento y pregunta por algún responsable algún responsable de aquí el que en el momento era yo que me vende al frente del campamento el inválido este hay un herido así yo soy yo entonces que va y me ve me ve la herida en el hombro y una pierna y entonces me dice ahorita puede pelear eso no es nada compañero que pasa nada eso me da una gran fuerza pero además ya usted tenía referencia de que el Che estaba ya no había dicho que el Che y además no habíamos visto el día que llegó con toda la tropa pero yo hablando de la verdad el Che en aquel momento para mí el Che un comandante guerrilleros que en aquel momento yo le le daba le tenía respeto por la heroicidad que habían venido haciendo acordando de la guerra de independencia y que habían burlado todo el ejército y se habían abierto paso a eso eso es la verdad en aquel momento pero no era la magnitud del Che ahora que yo conozco ahora no era esa magnitud porque se dijo eso es mentira es una mentira no es así porque además el argentino el argentino viene un argentino al frente viene un argentino esa era esa así bueno pero allí no lo mismo seguía bien llega allí entonces me dice usted cree combatiente que yo puedo utilizar una máquina escribir aquí imagínate tú aquel hombre con esa historia que llegue y le pide a un simple soldado como era yo era soldado era soldado herido hay un permiso para utilizar una máquina de escribir cuando a la llegada de ellos recuerdo que el compañero le dijo que todo lo que estaba en el campamento estaba a disposición de ellos cuando la llegada de ellos le dimos toda la ropa y todo lo que tenían porque los pobres venían desbaratados sin zapatos el único que no se le pudo calzar el zapato es un tocayo tuyo Lázaro se llamaba que murió hace poco tiempo un negro de seis pies y pico Lázaro así pero una pierna así guapo ese que andaba ese que andaba con la metreadora 30 y tiraba con la 30 para ser negro guapo murió por el fomento creo hace algunos años ese fue el único que se lo pudo resolver porque no había no había zapatos para el pobre hombre de aquel gran compañero entonces bueno eso me dio la impresión de aquella de aquella figura que no llegó hasta ansioso yo soy de en mi a pesar de que se había brindado por la dirección sino pidiendo permiso para utilizar una máquina se sentó a escribir allí después se levantó gracias y volvió a coger el trillito para el campamento cercano donde estaban ellos este es parte de las cosas que nos recordamos ahí se creó en aquel momento también la la unidad del directorio y el 26 de julio usted sabe más o menos la historia del cambray y todas esas cosas bien del directorio del 26 de julio así que donde había un grupo del 26 de julio había un grupo del directorio para hacer acciones conjuntas esto se reúne con la firma del pedrero el día primero de diciembre del año de ese año que se firma en el pedrero este documento que da la unidad ya de punto de vista del escrito de todas las declaraciones etcétera ya llega el momento que nosotros se crea otro grupo y la decisión que toma el directorio es enviar un grupo de compañeros dirigido por el compañero de Raúl Nieves Mestre de Vía Clara para el frente que iba a ser el frente de Vía de Santa Clara a Corralillo a la zona norte esa era la idea central nivel de Santa Clara tenía muchos compañeros y nos ubican en Minas Baja un lugar que está muy cerca de Manicaragua entre Manicaragua y Matagua y el rectángulo de Ceibaba nos ubican allí y me nombran a mi segundo jefe de este grupo primer teniente segundo jefe de este grupo ya cuando nosotros llegamos ahí estaba en esa zona operando el compañero Mayaguara famoso después de la lucha contra bandido el caballo Mayaguara fuimos a ver el caballo y vino con nosotros con todos sus tropas que tenía y había dos o tres grupos más que estaban operando en aquella zona al grupo por el directorio otro por el 26 aquello no estaba aquello estaba enredado pero vinieron para acá y fueron parte de la columna Ramón Pando Ferrer que fue el nombre que se le puso a esta columna dirigida ya por el compañero Raúl Nieves allí nos preparamos para hacer todas las acciones en la zona de esta de Villacara Matagua Ceibaba la toma de Manicaragua todas aquellas acciones y para preparar el camino realmente que se estaba preparando era para por esa parte dejar un grupo y yo debía dirigirme después con un grupo de compañeros agüero que había como 5 o 6 de mi pueblo de Zagua hacia la zona de Zagua abrir un frente ahí y seguir esa era la idea estratégica que había con aquel grupo de aquel comando y se quedaba en aquel momento nieve por supuesto de jefe de ahí y se quedaba Guillermo Anido que estaba vivo compañero Anido enfermito de Santa Clara como segundo jefe de Nido y sustituyéndome a mí en esta acción eso no cuajó porque triunfó la revolución antes no se hizo esto no se puede alargar al triunfar la revolución ya no hacía falta pero eso fue la idea central de esto y hasta que llegó el día del ataque a Santa Clara ahí participamos al frente de los compañeros eso se vio en varios grupos como conocemos el grupo del comandante que entró por la zona de la universidad el tren blindado y toda la cosa esta histórica que se conoce y a nosotros el grupo del directorio conjuntamente con los compañeros del 26 de julio que estaban en la misma zona nuestra que hacíamos las dos columnas nos tocó atacar el escuadrón 31 nos dieron como misión el ataque al escuadrón 31 dirigido por el compañero Nieves yo como segundo jefe de esta acción cuya acción comenzó el día 28 de diciembre aproximadamente a las 9 de la mañana entramos en columna de Manicaragua varios carros dos máquinas primero en la que iba el compañero Raúl Nieves iba Guillermo Anido yo y los compañeros que iban manejando no me recuerdo y un segundo carro donde iba la otra parte nuestra que iba a atacar la zona de los caballitos ahí nos disfuncamos a la entrada de Santa Clara y coincidimos con la chocar con la avioneta que parecía habían comunicado y salió inmediatamente y ahí nos hieren el primer compañero esta acción duró hasta el primero de enero de 1959 ya el primero de enero de 59 aproximadamente como las 6 de la mañana estaba aclarando yo en ese momento ya estaba manejando una materia de la 30 que me habían traído el día 28 29 andaba una 30 cuando vemos que alguien saca una bandera blanca aquí en el cuartel y era que cuando llegamos al lugar que salimos dejamos la metrada cogimos la tonso y con un grupo de compañeros ya por la otra calle venía venía Abrante el mexicano venía Rolando y otro grupo de compañeros y dos compañeros y dos compañeros más del 26 de julio que estaban por ahí cerca veníamos y entramos al cuartel y ahí nos enteramos nosotros de que Batista había huido por lo tanto el combate del escuadrón día 31 comenzó el 28 y terminó el día primero el día primero de enero del año 50 59 una cosa bueno fue muy emotivo aquello hemos triunfado todavía no sabíamos estábamos tontos son son no sabíamos qué hacer y ahí bueno hay un grupo que se quedó nos quedamos en Santa Clara y otro grupo decidió para para la ciudad de La Habana el mismo día 28 cuando nosotros entramos además de este compañero que hirieron mataron al primer compañero nuestro a Roberto Fleite este compañero de Santa Clara muy valiente que había participado con nosotros en la acción esta de rescate que él vivía en Santa Clara él había estado en el ajusteciamiento de un tipo que era un asesino ahí lo había justiciado subió a la sierra y regresó con nosotros se escondió porque no tenía no estaba en la misión pero se escondió cuando se formó el tiroteo con el ejército con la policía y los más ferreristas que estaban custodiando la iglesia en la audiencia él se apareció por poco lo matamos nosotros mismos porque vimos uno con una pistola para arriba de nosotros y ya le íbamos a tirar cuando me dice no le tire no le tire que eso es Roberto era él que se había unido y ahí es cuando hieren a Monguito y muere Monguito en este caso ese día 28 cuando entró entramos en combate no conocíamos cómo llegar al escuadrón estaba el escuadrón pero había un grupo de casa cerca y había un gran terreno abierto que no tenía construcción que todo eso está construido actualmente ahora el escuadrón es una escuela entonces empezamos los vecinos empezaron a ayudar a hacernos dejar pasar por dentro de las casas la ventana que va a poder tirar porque el ejército inmediatamente allí salió el ejército a la calle salieron con las tanquetas a la calle mandamos a hacer unos corteles más los dos fue un grupo de milicianos que se portaron muy bien los milicianos pero cuando llegó el momento no tenían experiencia de guerra los pobres estaban desarmados porque hagan corteles tú vas a decir hagan el lindo hagan ese bonito pero no había algunos regresan y me dicen óigame no no pudimos hacerlo con ustedes el ejército en la calle y además nosotros estamos bien estamos fajados con él entonces vamos a buscar una solución Roberto yo voy y lo hago porque tenía que tener alguien que lo dirigiera y no explicarle tú el corte molotov se hace estar aquí no hay que estar con los pobres y Roberto fue con los compañeros hizo los corteles molotov para parar los tanques y en una de esas viene un tanque y Roberto se faja con el tanque tenemos un M1 y se faja con el tanque un M1 contra un tanque no sé en qué momento llega alguien corriendo y nos dice iré a un roberto iré a un roberto y dónde está Roberto herido dice no está ahí en la plazoleta en una plazoleta grande pero bueno había que sacar a Roberto no no nos quedamos al remedio sacar a Roberto no podíamos mandar a buscar a Roberto tomamos la decisión de ir a buscar a Roberto me recuerdo el compañero Nieme que era el jefe central nuestro estaba en el centro de la ciudad por ser de ahí de Villa Clara movilizando al pueblo tirando las cosas para la calle rodeando las calles con los carros y nosotros estábamos acercando el cuartel entonces le entregó una tonso que era que yo tenía a Roberto otro vez o sea se irón me desahoga con la instrucción siguiente yo voy a buscar a Roberto si me hieren tú no me vas a buscar a mí porque me van a matar a todos inmediatamente avisa a la nieve para que se quede al frente del grupo y bueno salimos tuvimos la suerte de sacar a Roberto de ahí bajo los tiros cuando llegamos no estaba herido de Roberto estaba muerto cuando lo hicimos así que lo miramos estaba boca abajo con el M1 ahí cuando lo miramos le habían trozado la pistada se fue el primer muerto que tuvimos que hay una coincidencia historia Roberto Fleite con Roberto el otro Roberto el vaquerito que también muere y a veces que esto se pierde pero bueno en el caso del director fue Roberto Fleite el mismo día 28 que muere logramos sacarlo y lo enterramos cerca de un lugar hasta después